Esto es Lilith en CDN. Hey, buenas noches amigas y amigos. Esta noche, bueno, muy interesante contenido que tenemos para todos. Bienvenidos a la casa de todos Lilith en CDN. Y nuestro primer blog, que es un blog muy interesante, estamos en compañía de los más chiquitos de la familia, que no son tan chiquitos porque estamos creciendo, y a millón. Aquí tengo a Anamelia Molina Lebrón, que está pegada aquí, está pegadita. Y Anamelia quiso venir a compartir con la audiencia de Lilith en CDN sus inquietudes de una joven, jovencita de 10 años, sobre la conservación del agua. Qué interesante tema que trae Anamelia. Y dije, bueno, sí, hay que compartirlo porque el agua es asunto de todos, es vida y no la desperdicies. ¿Te parece bien, Anamelia? Sí, perfecto. Bienvenida, mi amor. Ahí está tu casa. Cuéntame primero que nada, ¿por qué, Anamelia, quisiste tú hablar del agua? Una niña de 10 años. Bueno, es que yo siento que eso es muy importante, ese tema. Debería ser muy importante al menos para nosotros, los niños, para los adolescentes o los jóvenes, porque eso es, vamos a decir, nuestro futuro, ese agua que queda, que no está contaminada, que podemos beber o usar para la vida, eso nosotros lo necesitamos. Y yo no quiero que eso se acabe cuando nosotros ya estamos más grandes. Yo quiero que ese recurso siga. Que siga. ¿Y tú crees que está en peligro el recurso del agua potable? Sí, la verdad es que está en peligro más que nada porque el agua que podamos potabilizar, vamos a decir, para beber o para usar en... En... En el consumo humano. Ajá, o para bañarse, para cepillarte los dientes, para beber, es el agua dulce. Y el problema de eso es que solamente hay un 2.5% de agua dulce. En el mundo. En el mundo. El resto del agua es salada, no es agua potable. Y no se puede potabilizar, lo que es un gran problema, ya que ese poca agua dulce de ríos y lagos, nosotros lo contaminamos. Y si esa poca agua que nosotros tenemos para poder beber o usar se contamina, es un gran problema, ya que vamos a ver qué hacemos entonces y después para sobrevivir. Claro, porque sin agua no hay vida. O sea, el ser humano no sobrevive sin agua potable. ¿Qué consejos podemos nosotros, estas generaciones que somos responsables de ustedes, de los niños que vienen y de los jóvenes, nosotros tenemos que luchar también por la subsistencia de las futuras generaciones. ¿Qué podemos nosotros aprender para conservar el agua y que para las futuras generaciones esto no sea un problema? Bueno, una primera cosa es estar consciente del problema que hay, ya que sin conciencia uno no puede hacer nada. Lo más importante es estar consciente de lo que está pasando para poder reaccionar. Otra cosa que podemos hacer es también, una cosa que podríamos hacer que sería bastante buena, sería imponer, vamos a decir, una ley con la que como fábricas de productos y empresas no tienen los desperdicios a los ríos y a los lagos, que eso pasa bastante y es un gran problema ya que contamina mucho ese agua que podemos beber. Otra cosa que podríamos hacer es como tratar de tirar la mera basura posible. Poner botes de basura por los ríos o por los lagos sería algo muy bueno, ya que eso haría... Para que la gente no tira al río, sino que tira a ese zapacón, a ese lugar. Sería algo bastante bueno, que sacaría bastante provecho. Y el otro día tú estabas diciendo en casa, Anamelia, cuando yo estaba lavándome los dientes, cierra la llave, cierra la llave. Tú entiendes que estamos desperdiciando mucha agua cuando nos bañamos, fregamos, lavamos. Hay gente que, por ejemplo, toma baños largos, como de media hora prácticamente, y eso la verdad es que desperdicia mucho el agua. Uno tendría que estar más consciente del agua que tú desperdicias. También podríamos medir las cantidades de agua que nosotros usamos día a día, ya que eso ayudaría mucho a saber el agua que tú gastas y saber en qué tú tienes que gastar menos agua. Claro. Por ejemplo, tú me decías que para cepillarse los dientes con un litro de agua nos da o menos. Con un litro o menos. O menos. El que gastó más de un litro y dejó la llave abierta está desperdiciando el agua. No, pero desperdiciando mucho. De hecho, varios de mis amigos también, hay veces que cepillándose los dientes, cuando uno le pone la pasta, el cepillo, cuando tú le echas agua, lo dejan ahí como cinco años. Hasta que la pata se va y le tiene que volver a poner pasta y después le... Y es un gran desperdicio. Cuando uno se pilla hay que cerrar la llave. Sí. Y cuando se está enjabonando en la bañera hay que cerrar la llave. Y cuando está fregando también hay que cerrarla. Sí, porque si no vamos a desperdiciar la poca agua que nos queda a nosotros. Así mismo. Bueno, y el agua no es un recurso fácilmente que se pueda renovar. Porque hay mucha agua salada, pero no hay mucha agua potable y dulce. Sí, y eso es un gran problema. Un gran problema. Bueno, señores, allá vieron la conciencia de esta niña, Ana Amelia Molina. ¿De quién será hija ella? Yo creo que de su papá también. Qué bueno que nuestros hijos y que todos nosotros hagamos conciencia de la conservación de estos grandes beneficios de la naturaleza. El agua potable es una de ellas y verdaderamente le faltamos el respeto. El agua es vida, no la desperdice. Como señaló Ana Amelia, 2.5% del agua total del planeta Tierra es potable. El resto no lo es y no es fácilmente potabilizable. Entonces, a crear conciencia y cuidarla como el más valioso de todos los elementos de la naturaleza. Sí, porque la verdad es que algo también muy importante para la conciencia es que hay una parte de la sociedad, vamos a decir, una parte de la población de diferentes, vamos a decir, países, regiones, pueblos, que no tienen la facilidad de nosotros de poder coger agua que tú puedas beber. Desde la llave. Ajá, nosotros abrimos la llave, cualquier cosa y es súper fácil para nosotros, pero para ellos no. Ellos lo más posible es que si vivan en un lugar que no haya mucha agua, que tengan que caminar hasta un río, un lago, y eso cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Claro, y aparte puede ser que esté contaminada por quienes, por nosotros que estamos en fábricas, empresas, todo eso puede estar contaminada, lo cual es un gran problema. Caramba, bueno, pues la conciencia está dada, la invitación está hecha. Gracias a Anamilia Molina, que vuelvas con otros tips ecológicos y medioambientalistas, porque tenemos que aprender de los pequeños, que nos enseñan a veces más que los grandes. Vamos a una pausa y volvemos de una vez con más de este subcontenido en Lilien CDN. ¡Gracias!